La Misma Siempre Tú La Historia De Un Amor Que No Puede Nada Tú, Mi Eternamente Tú Un Hotel, Tu Cuerpo Y Un Adiós Tú, Mi Oculta Amiga Tú Un Golpe De Pasión Amor De Madrugada No Existe Un Lazo Entre Tú Y Yo Nada De Amores Nada De Nada Tú, La Misma De Ayer La Incondicional La Que No Espera Nada Tú, La Misma De Ayer La Que No Supe Amar No Sé Por Qué Tú, Intensamente Tú Soledad Cariño Yo Que Sé Tú, Mis Horas Bajas Tú, Un Cuerpo De Mujer Un Par De Rosas Blancas No Existe Un Lazo No Existe Un Lazo Entre Tú Y Yo No Hubo Promesas Ni Juramentos Nada De Nada Tú, La Misma De Ayer La Misma De Ayer La Misma De Ayer La Misma De Ayer La incondicional, la que no espera nada Tu, la misma de ayer, la que no supe más No se voltea a mi gato